¿Lo hizo Esteban? Tiene las llaves. Sí, anda por aquí. Lo veas un rato. Tiene las llaves. ¿Estás en? ¿No te quedaste en una turbina? Ah, ¿no te quedaste? ¿Cómo es posible que tengo dos operaciones en la misma manera? Ahora, vamos a buscar el baúl. Quizás comenzar en el centro de la edad. ¡No te quedaste en el centro de la edad! Watch out for the Mr. Rubio's personal bodyguards. They patrol this area. They all know every soldier on the island. And you cannot fool, no matter what you are wearing. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Sigue por ahí? Todavía no ha terminado. Seguro viene luego. ¡Suscríbete al canal! Do not give up on a locked door. Why not ask a guard nicely for the key? ¿Suscríbete al canal? 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. Do you have the bonds? They still have no idea you were there. Bad news. They have sealed the drainage pipe. You will need to look for another way out of there. No shift of guard. Choose clock bin. Careful out there. Just because you are fleeing the crime scene of the century does not mean there is no time for opportunistic theft, yes? You like it? You take it. No, 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 no. No, no, no. No, no, yes. Okay, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.